Hola, yo soy Elby Música y he estado recibiendo marihuana del gobierno federal por 26 años y medio. Mi enfermedad es glaucoma y he mantenido vista por 37 años por el uso de la marihuana. Ya es hora de estar pensando que tienen que votar y regular la marihuana en el estado de la Florida. Tenemos la responsabilidad de cambiar ciertas leyes porque están haciendo mucho daño, en especial para la gente que está enferma con la glaucoma, la artritis y tantas enfermedades que nos da, especialmente a la segunda edad. Es mejor que cambiemos las leyes y que ya no arrastemos más a la gente por usar un remedio que Dios les dio. Gracias. Gracias.